Tito Rankin Cobre otra vida Mi gente siempre sorprendida Por las malas noticias transmitidas De que fallece otro inocente a causa de balas perdidas Tendida en el suelo la madre encontró a su hija A consecuencia de un disparo que le arrebató la vida ¿De dónde vamos a pagar a que me isla tan querida? Miro al cielo y pido a Dios que a mi pueblo lo bendiga Puerto Rico, juntos podemos lograr crear conciencia Para evitar que se derrame más sangre Pensemos las cosas dos veces antes de detonar Porque esto es algo serio y tiene que terminar Ni una bala más Perdida Que en esta navidad Cobre otra vida Ni una bala más Perdida Que en esta navidad Cobre otra vida Esto es un mensaje de parte de este servidor Y todos mis colegas Del área oeste Mi gente En este fin de año Por favor Ni una bala más Al aire 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 Al aire